1.200 inspectores populares junto a 30 círculos de lucha se desplegaron en todo el estado Anzuategui para garantizar la defensa de los derechos socioeconómicos a través del plan Navidades Felices. El operativo arrancó en el centro de Puerto la Cruz con la supervisión de 30 tiendas comerciales. Yo considero que es una buena acción porque en vista de que hay precios muy elevados, no alcanza para comprar a toda la familia, imagínate. Y entonces aquí considero que los precios están accesibles en esta tienda, porque he caminado bastante y he visto precios de 4.000, 5.000 hasta 7.000 bolívares, un par de zapatos. Bueno, me parece bien el operativo porque de verdad que los precios están exorbitantes y el sueldo no alcanza para vestir a una o dos personas, continuas a un grupo familiar de 4 o 5 personas. Se trabaja para garantizarle al pueblo el acceso a los bienes y servicios. Los comerciantes que incurran en delitos van a ser sancionados con multas, comiso y hasta podrán ser puestos a la orden del Ministerio Público. Es bien sabido que los empresarios, sabiendo que nuestro pueblo está en estos momentos cobrando las utilidades, el salario, pretenden que este salario de los trabajadores se conviertan en sal y agua, ¿verdad? Por eso el pueblo está en la calle para enfrentar el tema del boicot, el acaparamiento, la especulación, los sobreprecios. Hasta ahora se han inspeccionado 600 comercios en lo que va de la segunda ofensiva económica, de los cuales 200 han sido sancionados por el incumplimiento de la Ley de Precios Justos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!